Música 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 ¡Suscríbete al canal! Mientras más te quiero yo, más más dales tú conmigo Y explícame la razón por qué juegas así con este corazón De lo que me has pedido yo siempre te lo di Y ahora porque me ve que no tengo dinero te aleja de mí Me engaña con otro, me di un amigo y no lo creí Pero al poco tiempo tuve que creerlo bien claro ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya, de la roja Viviéndonos juntos por nuestros cariños Nos sobra de sol Se guía en el rey Tanto suito lo tiene morado De tanto sufrir Maldito pané Que tiene la culpa de todo este mundo Pues solo por él Y él no sabe Dios Que la cruz es el que no se va Que la cruz es el que no se va Que la cruz es el que no se va ¡Vamos! 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 ¡Vamos!